¿Qué tal amigos? Soy Ulises de TecnicaDeVoz.com y en el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo cantar sin quedarse ronco, parte 2. Bien, continuamos con Q&A, preguntas y respuestas de personas como tú que nos hacen preguntas ya sea en este canal, abajo en los comentarios, o en Facebook, o vía email, vía Twitter también, estamos en Twitter, etc. Fabio Mota nos pregunta, hola Ulises, gracias por tu información, llevo mucho tiempo practicando las vocalizaciones, había llegado hasta el módulo 3, pero ahora estoy practicando diariamente el módulo 1, hago todas las notas de manera perfecta, sin tensión, pero hoy por ejemplo estaba ensayando una canción y no pude aplicar la técnica, me quedé ronco, y la canción es nueva, no es una canción que haya cantado antes, ¿qué puedo hacer para cantar con la misma comodidad con la que vocalizo? Bien Fabio, me encanta mucho que me hagas esta pregunta, y la razón por la cual, hay varias razones. Número 1, las vocalizaciones, como Fabio ya lo ha logrado, digamos, determinar, le entregan a él el fundamento técnico en la voz, le ponen la voz donde tiene que estar, y él lo sabe porque, perdón, cada vez que vocaliza, su voz está en el lugar adecuado y lo puede hacer sin ningún tipo de tensión, etc. Ahora bien, a la hora de cantar, él dice, es donde comienzan los problemas. Estaba ensayando una canción nueva, y él menciona que la canción es nueva, porque justamente, yo les he dicho varias veces que cambien de repertorio, y si tienen canciones que les están generando problemas, cambien por un repertorio nuevo para que el cerebro no comience a asociar con el error, y no vuelvan a lo mismo de antes. Por el contrario, vocalicen, y luego cambien a un repertorio nuevo. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con la voz? La voz, vocalizar la voz es como montar una bicicleta, un niño pequeño, con las rueditas traseras. Las rueditas traseras de la bicicleta, son para el cantante, todos los ejercicios de vocalización. Son muletillas, son cosas que nos ayudan a poner la voz en el lugar adecuado. Si yo digo por ejemplo, es muy fácil de hacer, sumamente fácil, sumamente fácil, pero va a llegar un punto en el cual voy a tener que divorciarme de esas muletillas, y soltar las rueditas traseras de la bicicleta, y comenzar a hacer las cosas ya por mi cuenta. Eso requiere un nivel de confianza, de no entrar en pánico, y de confiar en el ejercicio, y de no alterar la ecuación. Cuando yo digo alterar la ecuación, me refiero a lo siguiente. Si yo digo por ejemplo, ya tengo la voz ahí, puedo subsistir allá arriba. Cualquier canción, por ejemplo, que comience con este sol aquí, que es un poco relativamente alto para un hombre, prácticamente la parte alta del pasallo. Tengo que aprender a no modificar la ecuación, a no cambiar las cosas, y a confiar en que ese es el sonido que debo emplear para cantar. Probablemente más adelante, con un poco más de técnica, si estoy principiante, voy a poder implementar una serie de más cosas, y ponérselas a este sonido. Pero ese es el sonido que en primera instancia me va a poner allá, sin dolor, sin tensión, sin afonía, sin quedarme ronco. Ok, si yo digo, entonces puedo decir por ejemplo, una canción canción que dejó afónica a media humanidad de cantantes o gente que, digamos, le gusta Queen, por ejemplo, y que ven ese tipo de canciones como una imposibilidad física. Ok, no es una imposibilidad física si tú puedes vocalizar algo como esto. Ok, porque es la misma historia. Fíjense que el esfuerzo que estoy haciendo para cantar esto es ínfimo, es mínimo. Estoy simplemente confiando en ese Ok, y dejo que mi voz transite y se vaya sola por ahí mismo. No muevo nada, no cambio la ecuación. En el momento en que yo cambio la ecuación, si hago todas mis vocalizaciones bien, puedo hacerla diez mil veces bien, ok. Pero si a la hora de cantar esa canción, cambio la ecuación y digo, mamá, 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 ok. Ahí comienzo ya a gritar, cambio todo por completo. Ok, hay una delgada línea entre esas dos cosas. ¿Qué proporciona el no cambiar la ecuación? Es simplemente el hecho de confiar y de mucha práctica. Ok. El éxito de todo esto de cantar es más que todo perseverancia. Si yo por ejemplo, al comienzo, mi ecuación entre comillas, ya estoy hablando de otro tipo de ecuación, o mi fórmula, digámoslo así. Mi fórmula tiene que ser 80-20. 80-20 quiere decir que tiene que ser 80% vocalización, 20% cantar canciones, ok. Si eso si estoy en un punto principiante, tiene que ser 80% vocalización, 20% cantar canciones. Ya con el tiempo, comienzo a disminuir la cantidad de tiempo que empleo para vocalizar y aumentar la cantidad de tiempo que empleo para cantar canciones. Así que llega un punto en el cual ya puedo decir, ok, vocalizo 20% y el 80% del tiempo canto canciones, ok. Porque ya he puesto fundamento tecnico en la voz. Ya se que cada vez que vaya a cantar, no me voy a lastimar, ok. Es la gran diferencia. Es mucho mas seguro vocalizar y saber que estos ejercicios, como lo dice el, no lo estan dañando, porque los ejercicios los hace perfectamente bien. Para la hora de cantar, es donde comienzan los problemas, ok. Entonces tiene que haber una ecuación en la cual 80% vocalices, 20% cantes y eso te va a ayudar a cantar, digamos que con mas confianza, mas comodidad y a no quedarte ronco al cantar. Visita tecnica2.com, ahí vas a encontrar mas material, muchisimo mas material que puedes utilizar para aprender a cantar mejor, dejar de batallar con la voz. Hay un programa de entrenamiento vocal llamado abriendo tu voz que puedes utilizar, es completamente gratis, recibes un modulo de entrenamiento. Danos un gustar en este video, suscríbete a este canal para que no te pierdas en un solo video mas como este y nos vemos pronto, ok. Mi nombre es Ulises Calvo de Tecnicadevoz.com, suscríbete, comparte este video. Nos vemos, chao. Aquí, chul. Ufff. Tecnicadevoz.com, suscríbete, comparte. ¡Gracias!